De eso hablamos luego también. ¿Qué pasa? Que le odio, tío. ¿Por qué vas a odiar a un payaso? En la Red Bull, Aaron, el de Red Bull no me ha dejado salir a hablar con él, porque en la zona de... Había como una zona de invitados antes del backstage y yo cuando estábamos pasando por la zona de invitados después de las fotos le vi y dije, una coja, que está el pintamonas este aquí. Y en plan, me quería acercar a decirle, tú me has llamado fue a mí por Twitter, nano, tú te has visto que pesas 50 kilos, tendrás 40 años y serás virgen, seguro, nano. Te juro que... Le iba a decir de todo, ¿no? El Nacho le quiere pegar, eh. Y Aaron no me dejó, le dijeron, déjame salir a hablar con Mouly, 10 segundos, 10 segundos y dentro, y me dijo que no. Pero te juro que iba a ir a decirle, pero bueno, tú te has visto la puta cara, nano, madre mía. A ver, es un personaje, tampoco le tenéis que... No, no, un personaje, es un personaje. Lo único que puedes hacer es sacarle de sus casillas, ¿entiendes? Porque él lo que intenta es sacarte de tus casillas, y tú lo que le puedes decir es de todo, hermano, para... Y llegamos a Semiterrá Nacional... Sí, fue cerrada de boca. Fue cerrada de boca, la verdad, pero bueno. En fin, que... Ya veremos, a lo mejor viene para una RQ League, yo lo tengo vetado a día de hoy, o sea, las cosas como son, porque no quiero payasos en mi circo, de momento, hasta que nos haga falta el payaso de circo para que nos haga reír. Pero, en fin, ya si eso ya vendrá alguna jornada de ida, no os preocupéis. A lo mejor, yo que sé, ¿quieres un saco de boxeo? Sí. ¿Sí quieres un saco de boxeo? Ah, ¿yo? Sí. No, a mí me da igual, a mí contra... Más guay este rival, mejor es Mowley en concreto, porque no tengo ganas. En plan, en el de Sparrow. Sí. Te pongo de Sparrow y tal, o te pongo tres Mowley Hawks, tú imagínate, te pongo a Mowley Hawks, un par de paquetones más, que digas tú, así de España. Y te lo pongo. Es que yo creo que el nivel de Mowley Hawks es difícil. ¿Sabes con quién tengo muchas ganas de una batalla también? Con Mowley Hawks. Hermano, pero... Es verdad, es verdad, eh. ¿Por qué me doy cancha? Mano, le doy cancha porque me propone batallas por Twitter, le digo, vale, vamos a hacer una batalla que te pegue una paliza, y me cambia de tema, porque tiene miedo. Mowley Hawks, tienes miedo, nano. Si quieres hacer una exhibición conmigo, ponle fecha, ponle sitio. Yo no te pido ni caché, me da igual, lo hago gratis. Te pongo una paliza y me voy a mi casa a dormir, tío. Lo reculiz, tete, lo reculiz, que no. Madre mía, mía. Lo que sí, lo que pasa es que no es digno, ¿entiendes? No es digno de un enfrentamiento más gratis. Al Mowley, al reculiz, tendría que combatir yo, porque yo al Mowley le pongo una felpa a primo. Yo le digo, Mowley Hawks, como Tony Hawk, ¿ves mi bra? Lo peino, bro. ¿Eh, cojones? Digo, Mowley Hawks, tete, me vas a romper la taringa. Pesa 130 kilos, bro. Bueno, en fin.